¡Oh! Pero lo que sucede es que Él sabe, Él sabe, Él ya lo sabe, hay palabra de bendición para nuestros hijos, tan de recogio bendioso, bendita será en la ciudad y bendita en el campo, bendita es tu salida y bendita es tu entrada, bendita es tu magasca y no hay que levantar, bendita es tu pueblo, bendita es siempre, nuestros hijos son benditos. Amén. ¡Venga! Nuestros hijos son los que van a seguir nuestras pisadas cuando ya nosotros no somos partorear, cuando ya nosotros no podemos hacer la obra de Dios, nuestros hijos son los que están supuesto a pararse en la brecha y empezar a hacer lo que nosotros o continuar lo que nosotros estábamos haciendo. El diablo entonces la tiene Emprendida en contra de ellos Porque el diablo sabe Que un joven amado de Dios Es una arma poderosa Que un joven amado de Dios Es una arma que muchos de ellos no le dan En este mundo espiritual Y por eso la tiene emprendida Por cada uno de ellos Pero nos paramos en el nombre de Jesús Pero nos paramos en el nombre de Jesús A pelear con nuestros hijos A pelear con nuestra familia A pelear con el futuro De nuestro ministerio Que está en ellos Nos ponemos como mujeres Y hombres en guerra En pie de guerra Porque vamos a pelear con nuestra familia En el nombre de Jesús Amén Quiero decirle que el diablo Ha tratado de buscar Matar y destruir Lo que es el maruzano Lo ha intentado Lo ha intentado O ha levantado toda clase De muralla De obstáculo Para desviarlo Y cuando hablo de muralla Debe decirle algo Hay murallas que debemos destruir En nuestra vida Pero hay otras que debemos Que edificar en nuestra vida El significado del muro de muralla Es una pared Es una contención Es un parámetro Es algo que impide Oh Tenemos que derribar Derribar a este morgueo De echar a piedra A la construcción Tirar contra el suelo Abatir Derrogar Hay murallas En nuestros hogares Que deben ser derribadas La muralla del odio La muralla del rojo La muralla de la guía La muralla del estabor La muralla de la división La muralla de la decepción La muralla de la persona Oh La muralla de la violencia No Las tres murallas Deben ser derribadas Pero hay otra muralla Que debe edificarse Hay otra muralla Que debe ser construida La muralla de la humanidad Oh Pero como dice la vinería Si uno trabaja Tiene mejor paga en su trabajo Si uno se acuerda Que no entre junto Uno palienta del otro Si uno es arrepentido Es enfrentado Vos lo pueden confrontar Dando a entender Que la unidad Es mejor Que la división Amén 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 La unidad es mejor Que la división La vida también dice Que una casa Dividida contra sí mismo Cae Que un reino Dividido contra sí mismo Es asolado En pos de nosotros Debemos unirnos Levantar murallas Murallas para que el enemigo No puede entrar Murallas para que el enemigo No pueda mirarnos Para los murallas Para que el enemigo Encuentra inteligente Porque la unidad me dice Resístelo 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 Y él no tenés que huir En el nombre de Jesús Y yo le lanzaré En el nombre de Jesús Y yo le lanzaré Oye Dios ¿Cómo es el retrato De tu papá? ¿Cómo es el retrato De tu papá? Hoy mismo me decía Un muchacho Yo Hoy es un día Que quiero estar con mi papá Pero mi papá Me echa un lado Él no quiere estar conmigo Y me dolía Cuando él hablaba Y me preguntaba esto Me dolía Que él quiere estar con su papá Pero su papá Lo rechaza Él está En un recado O el padre En un recado Y vagando Y su papá Aquí no tiene espacio Para él No quiere estar con su hijo Oiga, oiga, oiga Oiga, oiga Hay cosas tristes Que suceden ¿Cuál es el retrato Que tú tienes De tu padre? Yo le tengo que dar Gracias a Dios Por el padre Que me dio Yo le doy gracias A Dios Por mi padre Oiga No fue un padre Perfecto Porque perfecto No hay ninguno Pero fue un padre En un claro Oh Todo lo que hizo Lo hizo Por el bienestar mío Y de mi familia Es un hombre guerrero Un hombre trabajador Un hombre real Un buen amigo Oh Hay tantas cosas Que yo quisiera O pudiera decirle A mi padre Porque yo tengo El retrato De tu padre Amén Mi papá Que está vivo todavía Pero mi papá Que está sufriendo De una enfermedad Llamada Alstommer Mi papá Hoy día No sabe Que yo soy Mi papá Hoy día Yo puedo sentarme Frente a él Y le pago una hora Ahí hablando con él Y después Él Le pregunta ¿Y quién tú eres? Yo le digo Yo soy Florida Yo soy su hija mayor Y él me dice Oh, qué bueno ¿Tú eres mía? Sí, papá Yo soy su mía Él me dice Qué bueno Y yo le digo Y nosotros lo amamos Él no sabe Que ellos son sus hijos Él perdió la mente Por esta enfermedad Lo único que mi papá Se acuerda Es su nombre De su mamá Y de su papá Él no se acuerda De nada más Pero que él no se acuerda De mí Yo me acuerdo De él Él fue Un buen padre Él es el retrato De un padre Él es el retrato De un buen padre Trabajador Luchador Defensor De su familia Que podía dar la vida Con los suyos Sus últimos años Los terminó Cuando le recuerdo En el año Estaba pastoreando En Pilarbertia Sus últimos años Él los terminó Pastoreando De la iglesia Hubo Tengo que sacarlo Porque ya Él no podía Y a él no daba Y a él no daba Y a él estaba mal Pero yo le doy Gracias a Dios Porque yo puedo hablar De un padre Que fue un buen padre Lamentablemente Hay muchos Que no pueden hablar De su papá De la misma manera Y me da mucho Sentimiento Cuando oigo Una persona Hablar mal De su padre Porque yo Sería incapaz De hablar mal De mi padre Porque yo sé Quién ha sido Ese hombre El retrato Es el primogénico De la raza humana Un padre Es muy doloroso En su forma de actuar Un padre Es severoso Un padre Es sabio Es proveedor Es guía Es protector Es fortaleza Y en igualidades Excepcionales Un padre Un padre Es superviviente Es defensor Es agente de cambio Es un desarrollador Es un facilitador Es un hijo Es un hijo Es un esposo Amigo Vecino Cidadano Un abuelo Es un sacerdote En la familia Un padre En la cabeza De hogar Amén Un padre Con las mujeres Aparenta ser muy fuerte Pero en realidad Tiene un corazón Tierno Un padre Es amoroso Un padre Se describe Por los unos Y se atreve Como de mí Anteriormente A dar su vida Por los que ama Yo no sé Que retrato Ustedes están viendo aquí Pero yo simplemente Acabo de escribir Al papá mío Porque ese es el retrato De un mal Te doy gracias a Dios Por él Te doy gracias a Dios Porque Hasta aquí Dios Lo ha ayudado Hasta aquí Dios Lo ha Salgando No sé cuántos años Le permite a Dios Vivir Pero los años Que me permitan vivir Voy a estar agradecida De Dios Por el Padre Que me concedió Por el Padre Que me dio Infundió en mí Como decía Mi hermana hoy Infundió en mí Una autoestima Grande Infundó en mí Uno 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 Unos cimientos Bien fuerte Y fundó en mí La búsqueda de Dios La palabra de Dios Nada mejor Que haber Venido en mí Porque por eso Estoy amigo Por el Padre Adiós Diciendo Que yo no sé Que yo no sé Cuál ser El trato De tu padre Pero cualquiera Que sea Esa imagen Si no es favorable Puede cambiar Si hay vida Hay esperanza Si está vivo Hay esperanza O Si hay el ojo En tu corazón Contra tu papá Hijo O O O tu padre Contra tu propio padre Si hay alguna Reña armadura Si hay algún resentimiento No permita Que el sol Se ponga Sobre tu el ojo No permita Que caiga la oscuridad De la noche De la muerte Sobre este el ojo O Trata de arreglar Las cosas Porque a través Del perdón Le das un regalo A él Y le haces Un regalo A mi mismo A él 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 Yo me he visto Ya porque sé Que ha dejado Mucho En este servicio Y Y Y Y Quiero Y quiero Lo mismo Un padre Porque Quiero Parcate Pero Como Llega El pastor Cuando uno Quiere Compromiso En su iglesia Allá No No Fuimos Poder Porque Queríamos Saler Rapidito Y Cuando Llegamos Al 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 Está Cerrado Y Un Gráfigo Grandísimo Con el Otro Pero Gloria A Dios Pero Permitió Llegar Y aquí Estamos Te agradecemos Te agradecemos Te agradecemos Te pido De acelerar Te pido Unito Madre Cuoco una Nación Y Y Ya No No Voy a avanzar Yo Hola Desde la Pinta Ya Allá Ya Te Pongo Bendito Que En Nombre del Señor Bendito En Nombre De Dios Y Se Van a Cantar Una Canción De De Disability Pero lo de los músicos bueno, yo sé que son buenos vamos a tratar de decir yo escribí una canción para el día de hoy yo escribí una canción para mi bien la que está en mi serie también las que digo yo pero está la canción cada vez que está cantado en el mío yo no la voy a terminar yo no la voy a terminar pero si me alcanza bien si no, no se me preocupe la alcanza señor yo le pongo la atención a la voz por favor pongan atención a la letra de esta canción se titula un padre un padre es temeroso en su modo de actuar un padre mi cuidado me ha llorado un padre que es un esposo y a mi puebla así es el padre que mi familia me supo levantar así es el padre por el sol y cuidado así es el padre un padre que mi familia que mi familia es el padre que mi familia nos murió y el padre es el padre un padre de esta canción Cámbes un padre, es un padre Mi padre, eres un rostro en su hogar Mi padre, eres un amor Mi padre, eres un rostro en su hogar Mi padre, eres un rostro en su hogar Mi padre, eres un rostro en su hogar